Baila morena, baila, baila, baila Baila morena, baila morena Oh, 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 oh Una nona sí me hacía falta Que me tiera en mi mano por su falda Se ve que no es santa Es como yo que le gusta la malta Dale, baby, no seas mala No paro de moverte, que eso me encanta Bebecita, dame una, una projita Tú eres una mamacita Cuando chingamos, baby, tú nunca te quitas Muévete ese booty tan chulita como Anita Dime manina, nini, ya, ya Dame tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua Quiero manina, nini, ya, ya Tráeme tequila, no quiero vaina Báilale, sumo a la mini, ya, ya Tráeme bebida, no quiero agua La baby está borracha Ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra-ra Jumbo King, Johnny, Bifi